Muy bien, continuamos con más información de Noticiero 9 Central en vivo e indirecto en la pantalla de Canal 9, la imagen del Nordeste. Vamos a hablar un poco de cultura, porque la cultura de la provincia del Chaco vuelve a tener buenas noticias. Y para hablar un poco acerca de esto, estamos en comunicación y por supuesto también en presencia aquí en los estudios centrales con Francisco T.T. Romero, quien es el presidente del Instituto de Cultura de la provincia. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy buenas noches, con placer de estar y de dar estas buenas noticias. Bueno, vamos a empezar Francisco por lo que va a ocurrir, con lo más próximo, lo que va a ocurrir a partir de mañana aquí en la Ciudad de Resistencia. Teatro Guido Miranda, contame un poquito qué va a pasar a partir de mañana ahí. Efectivamente, a las 21 horas de mañana, jueves 10 de agosto, vamos a tener, oratorio Eva Perón, una obra sinfónico coral del gran maestro José Luis Castiñeira de Dios, ahí lo estamos viendo, con Carolina Papaleo, gran actriz en el protagónico interpretativo de Eva Perón, con la totalidad de nuestra orquesta sinfónica, pero también del coro de niños cantores del Chaco, con la profesora Amina Teme, con el actor Gastón Pérez, la cantante Melisa López. Es un sinfónico coral muy importante desde el lunes, está tanto el maestro José Luis Castiñeira de Dios, con los ensayos, hoy estuvimos con Carolina Papaleo y también con el maestro. Es una obra muy especial en el marco de la Semana de la Provincialización del Chaco. Boleterías, mañana desde las 17 horas, un precio más que accesible, 500 pesos. Así que esperamos que el público pueda asistir a nuestro Guido Miranda y disfrutar de esta obra. El Guido tendrá una cartelera extraordinaria, el 19, Virginia Tola y Horacio Lavandera. Ahí vamos a la ópera. Y el 25, el clásico de Baglietto Vitale. Ah, sí, sí, Baglietto Vitale viene en el 25. Así que a partir de mañana, Francisco, mañana a las 21 horas, abiertos todos los sentidos porque es una obra para ver, pero también para escuchar, ¿es así? Efectivamente. Sinfónico coral, actuaciones escénicas teatrales, actuaciones de coro, la orquesta sinfónica. Qué lindo eso. Una obra imperdible. Espectacular, muy bien. Bien. Francisco, además, bueno, se va preparando todo el terreno para la lectura. Los libros también tienen su espacio en la cultura del Chaco. Y bueno, una feria que viene creciendo, no solamente en ofertas, digo ofertas de libros, y también, bueno, obviamente ofertas monetarias para cada uno de esos libros, ¿no? Efectivamente. Este año leer es tu derecho, leer en democracia, tiene la vuelta importante de una política pública que para mí demuestra si te interesa o no la lectura como derecho. El libro a mitad de precio. Estuvimos conversando ayer con la totalidad de las librerías editoriales del Chaco, desde Editorial Librería Paulina hasta UDN, Editorial Librería del Nordeste, con la Fundación del Libro y la Cultura, el Ministro de Economía, para decirle, vamos a invertir para que cada librería, cada editorial pueda aplicar el libro a mitad de precio. Es un subsidio de un 50%, es una suma cercana a los 70 millones que va directamente al mundo de la librería y la editorial porque sabemos que, conversábamos con vos fuera de cámara, mucha familia chaqueña espera esta feria del libro para poder adquirir los libros. Será desde el viernes 31 de agosto al domingo 10 de septiembre. Es iberoamericana porque nos visitarán escritores de distintas latitudes de España y de Sudamérica. Mariano Quirós, el gran escritor chaqueño multilaudado, dará el discurso de bienvenida y en el centro de convenciones del domo del centenario ocurrirá lo que es la exposición ferial. Importante, decorrido desde 9 horas hasta 22 horas, lo que incluye sábado y domingo, para que la familia chaqueña tenga la posibilidad de visitar, de ver los libros, de ver cuál va a comprar y lo importante, la vigencia durante 11 días de esta política del libro a mitad de precio con el aval de la Cámara Argentina del libro que nos dice que es la única provincia que lo aplica. Mirá vos, o sea que van a ser 10 días seguidos prácticamente, Francisco, de feria, en donde la gente va a poder encontrar múltiples títulos porque además hay libros de todos los géneros, todos los rubros, por así decirlo. Efectivamente, hablábamos con vos de la importancia desde el libro jurídico, el libro de texto que buscás para tu familia, hasta los libros de literatura con una sección muy especial para lo infantil y juvenil. Vale decir que en las dos últimas ferias la familia chaqueña arrancó comprando libros para niños, para las infancias y adolescencias. Dato muy importante, me parece que tenemos que, así como damos de comer, que nutrimos el cuerpo, damos de leer que nutre el espíritu y la mente. Así que, bueno, lo que más se vende en los primeros días de la feria siempre son los niños. Los libros de texto, en segundo lugar, siempre, y los libros de literatura infantil y juvenil. Uno puede hacer, y te invitaría que lo hagamos con las cámaras, ir preguntando a la familia que está haciendo las colas en ese momento peculiar, o que sale, que está llevando, que es como una especie de la biografía lectora de nuestra sociedad. Ahora, no hay nada más lindo que perderse en una feria del libro buscando textos. No sé, yo por ahí, yo soy muy lector, apasionado de las ferias del libro encima, y voy y estoy horas ahí adentro, pero tengo que dedicarle un día exclusivamente para eso, porque entro y estoy horas ahí, y libro por acá, y libro por allá. Después queda la mesa donde yo estoy mirando, que es un desastre, pero bueno, el de al lado está haciendo lo mismo, y bueno, eso es un poco lo lindo de la feria, ¿no? Efectivamente, por eso el horario de corrido es tan importante, de 9 a 22, un especial agradecimiento al Ministro de Economía, Santiago Pérez Pón, a la Fundación del Libro y la Cultura, es importante que la organización de la feria, así como la organización de la Bienal, esté a cargo de una fundación integrada por gente que sabe del libro y de la lectura, para que puedan pasar los gobiernos lo que no tiene que pasar, quedar en el olvido, son las políticas públicas aceptadas por la comunidad. Reitérame fecha de la feria. Viernes 31 de agosto a las 20 horas, Domo del Centenario, hasta el domingo 10 de septiembre. Excelente. ¿Qué más se nos viene, Francisco? Bueno, algo muy esperado para 7 localidades del Chaco, la Bienal de Teatro del Norte Grande. Muy bien. Hablo de resistencia y al hablar de resistencia, salas oficiales y salas de teatro independiente. Galatea, sala 88, La Máscara, Guido Miranda, Secual, Casa de las Culturas, pero también Barranqueras, La Tigra, Saizpeña, Villa Ángela, Las Breñas y Charata. 10 elencos de nuestras 10 provincias del Norte Grande. Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Ridoja, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Vienen las obras ganadoras de sus respectivas fiestas provinciales de teatro. ¿Por qué el Chaco? Esto está articulado ante el Instituto Nacional de Teatro, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Ahí lo veíamos a Marcelo Padelín, que es el representante chaqueño del INT, Instituto Nacional de Teatro, y nuestro Instituto de Cultura. Nos han dicho, luego de analizar los números de lo que dejó la fiesta nacional de teatro y la última fiesta provincial de teatro, las obras han tenido que duplicarse o triplicarse en funciones que no estaban previstas, salas colmadas, pero también hotelería colmada, el impacto socioeconómico, de modo que invertir, varias veces lo dijimos como marco. Claro, porque cada obra tiene mucha gente atrás. No solo de actores, actrices, sino también directores. Marquilladores, directores, vestidores. Exacto, un corredor de 7 localidades del Chaco, no está centralizado. Salas de teatro independientes, pero además de ser durante 4 días, al fin de semana largo, una opción para el turismo. El Chaco tiene turismo de evento, va a haber clases, talleres de formación en oficios teatrales que pidió muy especialmente el sector de teatro independiente. Un agradecimiento especial al Instituto Nacional de Teatro, a las salas de teatro independiente por el trabajo que hacen. Y además, el encuentro y la reflexión. Es lo segundo que hacemos del Norte Grande. Primero fue un festival en Oberá, para ir creando los corredores. Así que lo que nos interesa es que luego este corredor, a través de 10 provincias, nos permita, Marcos, que nuestros elencos circulen, nuestros elencos se conozcan. Porque estamos en camino de lo que llamamos la profesionalización. Todos actúan con honorarios, tienen funciones en distintos lugares, donde a su vez se pagan los honorarios a quienes sostienen las salas. O sea, es un circuito virtuoso en tanto y en cuanto esto se mantenga. Francisco, y esta serie de recorridos por diferentes localidades, ¿cuándo va a empezar aquí en la provincia? Desde el mismo 17 de agosto hasta el 21. Cada elenco, gracias al Instituto Nacional de Teatro que nos visita, y el propio El Chaco, tiene la obligación de ir, además de resistencia, a dos localidades más. Lo que garantiza también que todos veamos la misma calidad escénica. Una rotación de obras y de gente también. Exacto. Y eso es importante, porque imaginate, comen en cada una de las localidades, se alojan en cada una de las localidades. Esto es lo que nosotros llamamos también el impacto socioeconómico del hecho artístico. Para que la gente comience a saber en qué día va a tocar cada localidad y cada obra, por supuesto, por ahí las redes del Instituto. Exactamente. Tanto la red del Instituto de Cultura, cuando entren en la página del Instituto Cultura, inmediatamente van a Departamento Teatro, y ahí está. Pero aparte lo están comunicando. Por ejemplo, Salas de Septiembre, Carlos Canto, en su página de Facebook, ya puso cuando vienen a Sespeña, lo mismo Chelo Colovinas en la Sala Galpón. Estaba por decir, no es el jugador de boca, ¿no? No, pero mirá el lapsus. Chelo Colovinas, que es la gran mentora de la sala... Me imaginaba un tres dedos ahí arriba. Sala Teatro de Charata, ¿no? Porque además, cuando se mueve federalmente al interior del Chaco, esto propicia una riqueza cultural. Se ha formado un nuevo público teatral. ¿Por qué esto de tanta vigencia? Bueno, en las escuelas secundarias se dicta teatro, estamos llevando a cabo el teatro a esa escuela, con gran éxito, hay teatro joven. El público, te quiero decir, de teatro, es muy saludablemente joven. Algo está pasando, pero también los elencos son muy jóvenes. Qué bueno eso. Entonces vos tenés Remember Sal si Puedes, la obra ganadora de la fiesta provincial de teatro. Todos tienen menos de 30 y algún treintañero por ahí. Esto es extraordinario. Capaz que se reflejan en el elenco. Javier Luquez Toledo, de Galatea, me decía, fíjate las actrices, los actores y los técnicos que tenemos. Que el público sea joven también ayuda muchísimo a la difusión de una nueva audiencia de teatro. Y bueno, muchas veces las audiencias se consumen o son consumidas de acuerdo a la edad de quienes las hacen. Por ahí se ven reflejados en las edades de los elencos para que pasan... El repertorio de temas cambió. Yo creo que hay un colectivo de autoras y de autores, dramaturgos, que están contando lo que nos pasa. Hay una renovación temática, estética, hibridaje. Por ejemplo, hay unas chicas de Sala 88 que hacen teatro, pero es danza. El hibridaje de los géneros, por eso llamamos bienal escénica, porque hay música, porque hay teatro, porque hay danza. Yo creo que es un momento extraordinario de las artes en el Chaco y al mismo tiempo de la Facultad de Artes, Diseño y Gestión Cultural, van saliendo camadas muy talentosas que hacen lo que llamamos el multi-target. Hacen muchas cosas y encima son gestores culturales. Francisco, muchas gracias por haber venido. Es muy amable, como siempre. Sí, Elsa, te escucho. Me gustaría saber qué novedades hay, qué anticipos podemos tener sobre la llegada del David a Resistencia. Ah, muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Mirá, el 10 de agosto, mañana, empiezan las primeras tareas de la obra civil entre el 25 y el 26 y llegan en un avión de la Fuerza Aérea las distintas piezas, como para en la última semana de agosto y en la primera de septiembre, emplazar 5 metros 20 la réplica de la escultura propiamente dicha, la obra civil 3 metros. Así que te diría que entre mañana jueves 10 y el 26, entre obra civil y lo que es las piezas que llegan sin ensamblar, empieza el trabajo. Y este viernes nos reunimos en el museo con José Seyman para ver lo que vamos a hacer en torno de ese 8 de septiembre, que es el día en que falleció Fabriciano y el día en que terminó Miguel Ángel. Porque va a haber un encuentro provincial de coros, pero coros que van a tratar de interpretar la música de la época. Ahí está el coro polifónico y nuestros distintos coros. Pero la obra civil, podríamos decir, empieza entre jueves y viernes de esta semana. O sea, obra civil le llamás al perímetro. Claro, hay que hacer el perímetro, pero también va a haber un mirador, Elsa, un mirador desde el cual en Resistencia vamos a poder contemplar el coloso. Vamos a llamarle, dice José Seyman, el coloso, porque se va a poder observar de distintos lugares. Qué bueno, qué belleza. Espectacular. Increíble eso, ¿eh? Un viaje de 519 años, desde el 8 de septiembre de 1504 hasta el 8 de septiembre del 2023. De Florencia a Resistencia. Del Renacimiento a, bueno, ¿cómo le podemos llamar a esta época? No sé, no sabemos. La pospandemia. Puede ser. Francisco, gracias, es muy amable. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy bien, así pasaba el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, Francisco T.T. Romero, por los estudios de Noticiero 9, con muchas y buenas novedades para la cultura de la provincia. No se olviden, mañana 21 horas en el Guido Miranda, después se viene la fiesta, la fiesta, mejor dicho, de Iberoamericana del Libro, la feria, ahí está, de Iberoamericana del Libro, y por supuesto también todo el Teatro del Norte Grande, por supuesto también en las localidades del Chaco. Así que, para más información, estén atentos a las redes sociales del Instituto de Cultura. Más información, de la mano del Sallosa.